Como una sajeta rubia que se venía embetiendo los piropos de la barra de la esquina Cuando la tuve a mi lado la miré y así le dije desde que la vi la quise y usted y usted que dice mi amor para lograr su corazón sin vacilar la vida don porque adivino que su alma es una rosa que allí se esconden las cositas más hermosas diga que sí, que sí, que sí mi amor para vivir juntos los dos y entrelacemos nuestros labios en un beso junto al compa de este cariño corazón Ella se fue sonriendo yo quedé triste y pensando en sus ojitos de cielo y en el rojo de sus labios tarareando, tarareando me alejé de aquella esquina y así nació esta meronga que me inspirará su amor para lograr su corazón sin vacilar la vida doy porque adivino que su alma es una rosa que allí se esconden las cositas más hermosas diga que sí, que sí, que sí mi amor para vivir juntos los dos y entrelacemos nuestros labios en un beso junto al compa de este cariño corazón desde que la vi la quise y usted cosita linda junto al compa de este cariño corazón y